La penitenciaría de Palmira tendrá en pocos días circuito que bloqueará la señal de celular. Es una de las 11 cárceles del país en tener este sistema. A inicio de enero nosotros le enviamos al gobierno nacional todo el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana donde estaba incluido el plan cerrojo en el municipio de Palmira y estamos esperando ya que empiece a funcionar. Tengo entendido que ya se instalaron algunas antenas, están en pruebas, pero prontamente entrará en servicio, es decir, que la penitenciaría de Palmira estará cerrada totalmente o blindada contra llamadas de afuera, ya sea por celular, solamente quedan los teléfonos fijos al servicio de la penitenciaría. Doctora, esta medida se toma a raíz de que se presentaban llamadas o qué ocurrió que hizo tomar la medida. Hay varias cárceles del país que han sido priorizadas para este tema y Palmira pues también estaba dentro de las llamadas extorsivas y por esta razón el gobierno nacional tuvo a bien pues tener en cuenta nuestra cárcel de Palmira para blindarla de estas llamadas. En cuanto al tema de hacinamiento también hay un aporte importante por parte de la administración municipal. Teniendo en cuenta la alta población carcelaria que en los últimos días ha ingresado a la cárcel de Palmira, el municipio por parte del señor alcalde ha presentado en este momento una licitación para la compra de 100 camarotes dobles, los cuales vienen con su tendido de tablas y su colchoneta con un valor aproximado de 38 millones de pesos. ¿Para cuándo se les estaría entregando esta donación a la penitenciaría? Este proceso aproximadamente dura unos 45 días, ya han corrido 5, yo creo que en un mes y medio ya tienen ellos todo este mobiliario allá. Con ello la penitenciaría de Palmira será una de las más vigiladas y con menos porcentaje de hacinamiento en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!